pero aquí todos esto no es nada para nosotros pero es uno de los más grandes es que esto está muy chiquita estamos chiquitas estamos chiquitas la que eres más grande cama usted tiene valor de dejar seguir en el neumático este valor tengo pero ya cuando me quieran morir la mano y ahorita acaba volando vamos a ver como va el naranjo entonces desci desci y m o ¡Choco! ¡Tenémelo! ¡Que no puedo! ¡Vamos gente! Dale, la mano Dale, dale Está grabando ¡Hermanos! ¡Venicia! No, yo voy en la moto, grabarlo Sí, o sea Son las 3 y algo, Kame, aquí me dices ¡No, no! ¡Jajaja! ¡Ay, ya me dio frío! ¡Ay, Dios guarde! ¡Dios guarde! ¡Dios guarde! Mira, ve peor que el día del padre me pasa lloviendo Sí Yo lo miro bien ¡Oh, cuela! Que no dicen que viene el... ¿Cómo se llama? El temporal El café El café No queda bien ¡Johanna! ¿Vamos a pasar por su casa? No sé ¿Eh? Sí, mi mami lo puede, o sea ¿Estás ahí? Sí, mi tía siempre lo hace ¡Ay, mi tía siempre lo hace! ¡Ay, mi tía siempre lo hace! ¡Ajá! ¡Ay, no, Alba! ¡Pero café así! ¡Ven, hay pan! ¡Cama! ¡Poco café cuando lleguemos aquí! ¿La vecino pudiera conseguir el pan? ¡No! Un inspector mandó para... ¡Ah! ¡Sí! ¡No lo voy a traer! ¡Qué verdad! ¡Ah! ¡Ahí está allá! ¡Ahí está allá! ¡Ahí no! ¿Me lo haré? ¡Ahí no, no! ¡No lo haré! ¡No lo haré! ¡Está frío! ¡Uy! ¡Está frío! ¡Ya con esta brisa! ¡Vieras que le hizo otra que... ¡Ajá! ¡Ay, yo voy! ¡Ay! ¡Descalza! ¡Yo te iba así yo a quitarle las tantas! ¡Sí, descalza voy! ¡Si no vieron caer me caí pues! ¡Ay, qué hermosa la llamada! ¡Ay, qué hermosa la llamada! ¡Ay, ay! Te pedí de favor, no te dije cholero, fíjate que yo no te dije nada más. Te pedí de favor, no te dije nada más. Te pedí de favor, no te dije cholero, fíjate que yo te dije nada más. Que modo ya, 15, 20 días, vamos a preparar el discurso, que le voy a decir, la paz, la paz, a ver, vamos a ver. ¡Vamos! 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 Aquí no hay nada No, hazle Encerco a este de cama No, ya va a abrir este cama Choco Segundo, montate mejor ¡Nelly, no cerras, Nelly! ¡No cerras! ¡No cerras! ¡No cerras! ¡Aliado mosquito! Aquí otra caída de cama ¡Tápalo, niños! ¡Recto, vele! ¡Sí, sí! ¡Tutas cosas nos elevan la carga luego! ¡Cuidado dos horas! ¿Dos horas? ¡Debo una vuelta! ¡Al correr! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! no se mira tanto hay que volver a ti pero si se cae ay yo se cae de cama otra vez no se cae de cama otra vez americana uy 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 me golpea me golpea me golpea cojo menudo ah? vamos con los seguidos nosotros nos detainemos si adoro ven let's go Si, 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 si Quitale los cubos No creo que la llana no puede quitar la doble si es que la coja No se ve lo que se ve como se traba Depende Esa es traba, la caja Si pasa con la del moncro Está choco No los espero ¿Vale o vas a dar otra vuelta? A mi me gusta pasar esto pero me da miedo yo ya que mi en esta banda que hay mientras me gustaba al andar asi con el pavociante como anda ahorita? desde la moto? no te gusta? y yo ando en la moto asi a andar en el pavociante no te gusta? no hay que darle una mañana después de los rayos pollo y como había un carro ahí que estaba medio cruzado y en el otro callejón me metí por el lado de adentro solo aquí ay que barro no es que como la llanta son lisa obvio no has quejado por el lado tuyo que no es de este yo puedo decir que no es de este ay ya pero siento que esta magia ay espera aquí hay una lisa esta otra como que igual es nosotros esta otra se fue a la mexicana para ella hay que quedar hay que quedar ay ay miraje cerrado ay 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 no y adote que la mexicana es loca cuando maneja con razón con razón tío 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 no pague tanto con razón tío 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 no esta no le voy a dar la oportunidad que pueda manejar ya te imaginas manejando los micros y secondo tío no он ish i 14 ah y francisco rivalry voy aocar 27 ah y di ahí se ¿Qué pasaba? No estaba así Pájate, pájate Pájate, pájate Ve, ve Ve, ve Estaba usando la garra de frente de mano Ya me imagino Ya me imagino como se va a ver Espérate Primero los de la moto Esta es la agua que viene de la casa de ustedes Vaya a ver que estaba La que baja allá por la calle Si estaba hondo La que baja allá de donde La Teresa Cuando yo pasé en la moto estaba bien hondo No allá, donde está La bicha No Le cae la sequía Le cae la sequía pero como la sequía no está capacitada Para este montón de agua se sale aquí Pero si es esa agua Si pasa la moto Vea, esa es la primera de la moto Voy a ver Vea, es la primera de la moto Voy a ver Vea, el securo Vea, el securo Vea, el securo Veo, vea Vea No hombre, creo que eso no lo saca tampoco Se lo acaba Hombre, se lo acaba a rato Si, él no lo saca Oye, los mexicanos los van a matar mujer Ay, quiero ver esto Bueno, que los han matado, vamos a ser nosotros ¡Ay no! ¡Dala mexicana! ¡Jújela! ¡Jújela! ¡Esta voz! Ya se caí en un puentecito Si, ya Porque un carro bajito ella va, así como el de Henry Si O una camioneta así como la que hay en la CEDES Si, se va Mi hijo ya le he dicho que aquí van a ver voces grabadas ¿Por qué? ¿Por qué? La vi es el día Ya, 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 ya se vi, ya entendi Solo le traen a escuchar la voz ahí como que asustan ¿Qué? 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 ¿Estás inundada? Sí Sí ¡Este pismo en dos, mira! mira su esposa en la piscina está alegre el volante ahora sí que me contra mi ahí ah ah